El nombre de Dios todopoderoso, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, animados de un sincero deseo de poder término a las calamidades de la guerra que desgraciadamente existe entre ambas repúblicas y de establecer sobre base sólida relaciones de paz y buena amistad que procuren en recíprocas ventajas a los ciudadanos de uno y de otro país y afiancen la concordia, armonía y mucha seguridad en que deben vivir como buenos vecinos. Los poderes bajo la protección del Señor de Dios todopoderoso, autor de la paz, han ajustado, convenido y firmado el siguiente tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América. Artículo 1, habrá paz firme y universal entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América. Cities, towns and people without exception of places or persons. necesitan los gobiernos y los Estados Unidos de América. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video hay un video. Gracias por ver el video